Son más de 6 millones de ucranianos los que siguen sin electricidad por los ataques rusos contra las infraestructuras, según ha informado el presidente Volodymyr Zelensky este viernes. Además de la capital, las regiones de Odessa y Leópolis encuentran la forma de vivir en la oscuridad. Hoy en día no hay ni una sola central térmica e hidroeléctrica en Ucrania que no haya sido atacada por el enemigo, y la mayor central nuclear de Europa, la central nuclear de Zaporilla, sigue ocupada. A pesar de ello, hoy nuestro sistema energético ha salido de un grave accidente del sistema. Actualmente, los productores de electricidad cubren el 70% de las necesidades de consumo. Los ingenieros de la región ucraniana del Donbass trabajan sin descanso para reparar las líneas eléctricas después de los numerosos ataques rusos, mientras que el país se encamina a un invierno gélido e incierto. Gracias.